Y miren, hallaron a un adolescente que desapareció en Phoenix, Arizona hace cuatro años. La joven con autismo, que hoy tiene 18 años, se presentó en una estación de policía en el estado de Montana, dejando a todos muy sorprendidos. Jorge Miramonte nos tiene los pormenores de esta historia. Mi hija Alicia Navarro, que estaba desaparecida desde septiembre 15 del año 2009, ha sido encontrada sana y salva. La jovencita con autismo, cuya desaparición provocó una intensa búsqueda que incluyó al FBI y al Centro para Niños Desaparecidos y Explotados, fue localizada en el estado de Montana. Los milagros sí existen y las oraciones sí se escuchan. No quiero que se den nunca por vencidos. La joven, que ahora tiene 18 años, se presentó ante un departamento de policía en una pequeña comunidad de Montana, a tan solo 40 millas de la frontera con Canadá. Ahí se identificó y pidió que la sacaran de la lista de personas perdidas. La policía compartió este video reciente de la joven y aseguraron que Alicia se encuentra sana, salva y contenta. Y aunque Alicia y su familia han pedido privacidad en estos momentos, la noticia ya causó reacciones entre la comunidad, quienes por casi cuatro años apoyaron en la búsqueda de la entonces menor. Pues más que contenta, porque como le digo, cuatro años de estar desaparecida y de pronto venir a aparecer, pues sí, nos da mucho gusto a todos los vecinos. Según las autoridades, cuando la joven fue interrogada, ella aseguró que se fue por cuenta propia mientras sus padres dormían. También resalta esta nota que dice, me escapé, volveré, lo juro, lo siento. Por lo que ahora, la investigación se enfocará en qué pasó con la joven durante estos casi cuatro años, que no se sabía sobre su paradero. En las últimas horas, autoridades de Arizona confirmaron el reencuentro entre la joven y su madre, el cual calificaron como emocionalmente abrumador. La joven permanece en el estado de Montana y aún se desconoce si regresará al estado de Arizona con su madre. Es el reporte de Los Ángeles, California. Jorge Miramontes, regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información y cabe mencionar que la joven, que por cierto va a cumplir pronto los 19 años, se disculpó por lo que le hizo pasar a su madre y expresó que no fue de forma intencional, que solo espera tener una buena relación con ella y seguir adelante con su vida.